Bueno, pues aquí estamos iniciando nuestra primera grabación. Vamos a ver si esto funciona de la manera correcta. Aún no tengo seguidores. Nadie está viendo esto. Así que mejor lo grabo. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de lo que va a ser este canal. Bueno, todo. En el trabajo, yo soy programador. Pues llevamos una filosofía muy simple. Algunos le llaman KISS. KISS simple, stupid. Se trata de no estar reinventando la rueda. Si algo ya está inventado, no lo hagas de nuevo. No pierdas tiempo haciendo cosas que otros ya hicieron. Así que simplemente implementa y extiende. Eso es algo muy bueno, muy rentable, pero no es divertido. La verdad es algo que es muy conveniente en el trabajo. Si están viendo esto, programadores, háganle caso a quienes están diciendo esto. No pierdan el tiempo reinventando cosas que ya se inventaron. Pero, ahorita no estoy trabajando. No es mi edad de descanso. Y puedo reinventar lo que se me dé la gana. Así que, vamos a iniciar con esto de reinventar por completo la tecnología web. ¿Ok? Bueno, lo que se me ocurre ahorita, quiero aplicar todo lo que he aprendido durante estos últimos 15 años, para crear una nueva forma de programación. Esta nueva forma de programación implica el uso de varias tecnologías, el uso de varios lenguajes para crear entidades, para crear entidades que sean intercambiables y que nos permitan crear proyectos mucho más grandes, mucho más completos, mucho más inteligentes, que podamos conectar servicios de distintas fuentes. Fuentes de video, fuentes de imágenes, blockchains, inteligencia artificial, todo a un mismo proyecto. Y, básicamente, crear una forma de programar que nos haga fácil y divertido. Crear proyectos con muchas, muchas formas. Desde pequeñas páginas, pequeñas, pequeñas páginas sobre cómo somos, quiénes somos y tonterías así, una red social, un e-commerce, un juego, o lo que se nos ocurra. Que podamos hacer cualquier cosa de la manera más fácil y sencilla. ¿Ok? Y para poder hacer las cosas fáciles, primero tenemos que hacer las cosas complicadas. Si hacemos lo complicado, todo lo demás será fácil. Entonces, vamos a reinventar la rueda. Como todo proyecto, como todo buen, buen, buen proyecto, vamos a comenzar con, vamos a comenzar con la planeación. Y, antes que nada, vamos a comenzar con, a crear nuestro entorno de programación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Aquí tengo mi carpeta de proyectos. Aquí tengo. A Twitch. Hola Twitch. Aquí tengo. Saludense a Twitch. Hola Twitch. Aquí tengo. Saludense a Twitch. Hola Twitch. Aquí tengo. Ok. Vamos primero, vamos a utilizar GitHub. Este proyecto va a ser un proyecto de código abierto. Ustedes van a poder entrar al canal de GitHub. Cuantas veces quieran. Y ver todo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a GitHub directamente. Por cierto que, hace tiempo que no pago mi cuenta. Vamos a entrar. Vamos a, loggearnos. Ok. Aquí estamos. Un montón de proyectos sin terminar. Así que vamos a iniciar otro proyecto. Y lo vamos a dejar también sin terminar. Eh, vamos a crear un nuevo repositorio. Ok. Entonces, eh, para este proyecto, a mí me gusta inventar cosas sobre, sobre la satisfacción de necesidades. Entonces, si voy a crear algo nuevo, entonces necesito una necesidad nueva. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cuál va a ser esta necesidad nueva? Vamos a empezar con algo un poquito complejo. Eh, vamos a empezar con un pequeño ERP. Un sistema de administración de empresas para llevar, este, facturas, facturas, inventarios, análisis financieros, en fin, las cosas sencillas que necesita todo un Godinis para sobrevivir. Ajá. y vaya una empresa estándar. Después, vamos a ofrecerle esas, ese software, alguna, eh, algunas pequeñas empresas para ayudarlas un poquito en sus negocios y que nos, que nos retroalimenten con algún, con algo de feedback. Entonces, vamos a llamarlo, mmm, esta, esta va a ser nada más el pronombre del proyecto. Ajá. A ver, vamos a iniciar primero con una pequeña librería en, este, que vamos a meter a Composer. Esta librería se va a llamar Tezcatlipoca. Ok. ¿Por qué Tezcatlipoca? Bueno, eh, Tezcatlipoca era un antiguo dios azteca. Vamos a buscar aquí la imagen. Ok. Como pueden ver, hay muchas imágenes diferentes de Tezcatlipoca. en algunas imágenes es negro, en otras es, este, cafecito como, cafecito como yo. Este, lo podemos ver como tigre, lo podemos ver como, este, sosteniendo maíz, en fin. Lo que tenía este, este dios azteca es que, mmm, para darle a entender a la manera occidental, era un dios que cambiaba de forma. En realidad, este, para los aztecas, eh, las cosas no cambiaban, no cambiaban de forma. Simplemente, las veías desde un punto de vista distinto. Entonces, si este dios lo ves de una manera, lo ves como, lo ves como un jaguar. Si lo ves de otra manera, lo ves como maíz. Si lo ves de otra manera, lo ves como un ajolote. Entonces, eh, lo que cambia no es el dios en sí mismo. Lo que cambia, es la, este, es la forma en que, en que tú lo estás viendo. Es el observador el que cambia, no el objeto. Entonces, esta librería que tengo en mente, eh, justamente va a ser eso. Va a utilizar distintos lenguajes, va a utilizar, eh, distintos, este, tecnologías, se va, va a incluso ejecutarse. en distintas plataformas, pero todo va a estar integrado. Entonces, no va, no va a ser, eh, no va a ser un desarrollo que adquiere distintas formas, sino que, va a ser un desarrollo que, o va a ser una, una forma de programación que cambia de acuerdo al, al punto desde donde lo estás viendo. ¿Ok? Todo, todo va a ser un desarrollo integral y todo va a tener un mismo, que chido está esto. Todo, todo va a ser una misma plataforma, una parte de un todo en la cual nosotros vamos a construir el todo, pero quienes se, se encargan de construir cosas con esto, van a estar, van a estarlo viendo desde distintos ángulos, desde distintos aspectos. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle aquí una pequeña descripción. Vamos a ponerlo un poquito en inglés para que programadores de otros países nos puedan ayudar con esto. Y vamos a ponerle una descripción sencilla que sería bueno. Hmm. Vamos a incluir un Redmi. Sí, vamos a iniciar, a inicializarlo con un Redmi. un GTignore. Sí, vamos a agregarle un GTignore. Nos da aquí varios. Nah, ahorita lo queremos manualmente. Ahora, al final de cuentas vamos a estar reinventando, así que no hay un GTignore este, real que no debamos utilizar. Una licencia. Vamos a utilizar la GPL3. simplemente porque me gusta esa licencia. Esa va a permitir desarrollos privados, desarrollos públicos, en fin. Quienes no conozcan sobre eso, ahí está Google. O Duke, o Yahoo, o lo que se te ocurra usar. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestro proyecto de Tezcatlipoca, ¿ok? Que es donde vamos a subir todo. Ahora vamos a crear nuestra instancia local. ¿ok? Copiamos esta, esta URL, nos venimos para acá y vamos a la carpeta de proyectos. aquí tengo mi carpeta de proyectos, entonces vamos a vamos aquí a clonar este proyecto con un simple git clone y vamos a clonar a Tezcatlipoca. Ahí vamos, listo, ya estamos aquí. Entonces, vámonos a la carpeta Tezcatlipoca. aquí tenemos ya la licencia y nuestra MD que son los mismos que tenemos aquí. Muy bien. Ahora, como comenté, lo primero de todo es la planeación. Entonces, con la planeación vamos a meter aquí, vámonos a la carpeta de proyectos, vámonos a Tezcatlipoca. tenemos aquí esto, entonces vamos a crear primero una carpeta de documentación. Ok. Entonces, creamos nuestra carpeta Docs. Ok. Vamos a lo primero que vamos a hacer es vamos a vamos a crear un este whitebook. Ok. Donde vamos a plasmar todas las ideas que tienen que ver con Tezcatlipoca. De esa manera quien lo vea puede ver cuáles son los principios, fundamentos, objetivos, etc. ¿Ya? Y vamos a vamos a hacer el formato Markdown. Entonces, vamos a ponerle extinción.md lo abrimos con ¿con qué lo abrí? Esto se edita. No. Vamos a abrirlo. Tenía instalado Tipora. Sí, aquí está. Tipora. Vamos a abrirlo con Tipora. Muy bien. Tipora es un es un programa que nos escribe que nos ayuda un pequeño editor de archivos Markdown que nos va a permitir editarlos de forma muy muy sencilla. Entonces, vamos a ponerle aquí Project Tezcatlipoca. Esto lo vamos a escribir en español porque, como ya dije, mi inglés apesta y después cuando tengamos un poquito de tiempo lo traducimos. de hecho, desde aquí vamos a poner en español. Ok. Objetivo. Vamos a poner cuál va a ser nuestro objetivo. Vamos a dejar esto aquí. Objetivo. Muy bien. Nuestro objetivo va a ser crear un simple esto. de forma sencilla. Crear una plataforma simple y potente, multifacética, que permite la creación de un ampliograma de desarrollos de forma sencilla. Esto se oye muy general, se oye muy bonito, es lo que cualquiera diría. Muy bien. Vamos a poner aquí también, cuáles son los retos. Conseguir una plataforma fácil de programar, con una curva de aprendizaje muy corta y gran versatilidad. Es muy muy difícil conseguir que algo sea versátil y que sea fácil de entender. Usualmente cuando tenemos algo versátil, es complejo, y cuando tenemos algo simple, está extremadamente limitado. Entonces, este es el reto que vamos a tratar de conseguir, y por eso es que nos estamos yendo al principio de los tiempos. Vamos a estar reinventando todo, absolutamente todo. Vamos entonces ahora, con estos retos. Vamos, vamos ahora, aquí. ¿Con qué contamos? ¿Cómo le pondremos esta sección? Vamos a ponerle, este, helpers, ayudas, recursos disponibles. Entonces, este es un reto muy grande. Vamos a poner con qué recursos contamos. ¿Con qué contamos primero? Contamos con PHP, que es con lo que vamos a utilizar parte de la plataforma. Lo más importante de PHP que vamos a utilizar van a ser los métodos mágicos. Cuenta con métodos mágicos que permiten una gran notabilidad y maleabilidad. de los programas en tiempo de ejecución. Ok. Esto hay que dejarlo muy en claro. La idea de utilizar PHP y básicamente o específicamente utilizar los métodos mágicos de PHP tiene que ver precisamente con esa maleabilidad. Tenemos lenguajes de programación como por ejemplo Java que sí son muy potentes pero tienen un tipado muy estricto. PHP no es tan estricto con el tipado lo cual significa que un programador puede hacer verdaderas porquerías. Y créanme, cuando alguien puede hacer porquerías va a hacer porquerías. Con esta característica de los métodos mágicos nos permite por ejemplo reaccionar a llamadas a propiedades no declaradas, a funciones no declaradas, a muchas cosas que no fueron creadas durante el desarrollo del programa y canalizar esas llamadas hacia distintos lugares, tomar decisiones sobre qué es lo que está sucediendo. Y con eso podemos crear un código que sea más inteligente, que reaccione de mejor manera y que pueda ser más extendible. Entonces, el uso de autoloads, el uso de métodos mágicos, el tipado permisivo nos va a dejar crear sistemas mucho más maleables que cambien de una situación a otra. Es decir, podemos ser menos estrictos con lo que le estamos pidiendo al usuario, con lo que le estamos pidiendo al desarrollador y el programa simplemente va a cambiar, va a mutar entre un entorno de ejecución y otro. Entonces, un mismo programa va a actuar de forma distinta entre si se está ejecutando con una persona o si se está ejecutando con otra. Lo cual para cuestiones como inteligencia artificial, clasificación semántica, va a ser mucho, muy importante. Entonces, esto es una gran ventaja con la que vamos a contar y por eso vamos a utilizar como lenguaje de servidor a PHP. Vamos a utilizar también JavaScript. JavaScript es extremadamente mutable. ¡Suscríbete! 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 Bueno, hay algo que tenemos muy distinto entre, o más bien que tenemos muy mal entendido en lo que se refiere a lenguajes de programación. En las escuelas, bueno, existen distintos paradigmas. Los principales son LISP y el paradigma C. En las escuelas usualmente enseñan solamente el paradigma C y el LISP muy por encima del agua. LISP es un paradigma de programación muy útil porque nos permite crear programas que se reprograman a sí mismos. Por eso en un tiempo se utilizó mucho para inteligencia artificial. El paradigma C no es tan maleable. Uno escribe un programa y ese programa no muta, no cambia. En cambio, como es muy apto a la forma de pensamiento de la mente humana, es muy fácil de aprender. Entonces básicamente todos los programas comerciales que tenemos en la actualidad se basan en el paradigma C. Sobre el paradigma C se crearon dos corrientes. Lo que es la orientación a objetos y la orientación a prototipos. De lo cual la orientación a objetos es la que se mantiene en la actualidad como la más popular, la más rentable. La que nos permite crear una mayor cantidad de proyectos. Pero JavaScript se quedó como un lenguaje orientado a prototipos. Como la mayor parte de la gente no sabe lo que es la orientación a prototipos y no sabe manejar este aspecto del paradigma C. No comprenden del todo a JavaScript. Y escucho mentadas de madre, escucho muchos insultos en contra de JavaScript porque no actúa como un lenguaje orientado a objetos. Y veo un montón de desarrollos que tratan de orientarlo a objetos. Que tratan de simular una orientación a objetos sobre JavaScript. Y lo genial es que JavaScript sí puede emular a una orientación a objetos. Pero su verdadero poder es la orientación a prototipos. Entonces esto lo vamos a tener que tener muy presente porque vamos a aprovechar las ventajas que nos da la orientación a prototipos para poder sacarle todo el juego que se pueda a JavaScript. Por cierto aquí vamos a cambiarle este tipo. Este tipo. Y lo dejamos así. Entonces vamos a sacarle jugo a JavaScript y a su característica de ser orientado a prototipos que nos permite cambiar el prototipo de una clase en tiempo de ejecución para agregarle nuevas funciones, agregarle nuevas propiedades a los objetos, objetos instanciados, objetos no instanciados. Vamos a utilizar distintas formas de declaraciones y vamos a hacer código que pueda mutar durante la ejecución para que nos provea una mayor maleabilidad del lado del navegador. Ok. Ok. Ahora vamos a utilizar también una plataforma para este... Vamos a utilizar View. Bueno, vamos a reinventar. Ahorita no vamos a decidir sobre si vamos a crear una plataforma o no. Me veo tentado utilizar View.js para la parte de front para poder simplificar lo que es la creación de módulos. Pero tenemos aquí que ya en HTML5 se está desarrollando la parte de Web Components. Entonces los Web Components son digamos que el futuro y básicamente integran todo lo que hacen plataformas como React, View.js, en sí todo lo que es Node lo van reemplazando y lo dejan inutilizado. Entonces se va a convertir en el nuevo estándar. No quiero contestar encuestas ahorita. Entonces vamos a ir trabajando sobre esto y vamos a decidir posteriormente si vamos a utilizar alguna plataforma como React o View.js o si nos metemos directamente a implementar Web Components si nos metemos directamente sobre Web Components ya para planificar hacia el futuro. De manera que cuando terminemos esto no terminemos sacando a la luz algo nuevo que ya está obsoleto. Entonces esto lo podemos dejar para después. Muy bien. Ahorita pues no hay mucho más que decir aquí. Vamos a darle tantito formato. Eso es lo bueno de Típora. Lo malo de Típora. Vamos a darle tantito formato. Entonces a ver. Párrafo, este va a ser encabezado 1. Ok. Encabezado 2. Encabezado 2 Después conforme se nos vayan ocurriendo cosas Le vamos metiendo más a este documento Ahorita nada más para plasmar las ideas Que tenemos Presentes Este lo vamos a dejar en negrita Este lo vamos a dejar en negrita También necesitamos Tenemos un lenguaje Vamos a tener Ya tenemos un lenguaje elegido Para el lado de servidor Un lenguaje elegido para el lado de front Vamos a utilizar Ajax Como Este Medio de sincronización Y Unión entre Entornos de ejecución Con un estándar rígido Y versátil Ok Cada uno de nuestros modelos Que vamos a ir creando No se va a crear No se va a ejecutar En un solo entorno Es decir No vamos a considerar Un componente de back Y un componente de frog O sea Es un solo componente Que trabaja al mismo tiempo En back Y en front Y utiliza un canal ajax Para Este Mantener la sincronía Entre ambos entornos Entonces Es importante Que Mantengamos Este Que mantengamos la mentalidad De que No es No es Las partes de back Y front Son separadas Son una misma cosa Ajax Lo que si vamos a mantener Como separado Es el almacenamiento Vamos a utilizar MariaDB Ajax Eh Como Fuente de almacenamiento En primera Porque no se utiliza Otro Otro tipo de cosas Que no sean SQL Y me gusta Y en otra Porque me gusta MariaDB Ajax Así de simple Eh Vamos a ponerlo aquí Como Motor de base de datos Que en si No es un motor Pero Lo vamos a Lo vamos a llamar Ahorita así Eh Versátil Potente Y Sólido Sobre todo Sólido Eh Si vamos a utilizar Vamos a utilizar Sistemas de encriptación Vamos a utilizar Algunos sistemas De mucha recursividad Vamos a utilizar Muchas cosas Entonces Esta Esta este Ahorita que lo pienso Bueno Lo que es este MariaDB Lo vamos a utilizar Para almacenar Información Este De forma segura Ok A veces la vamos a guardar Encriptada A veces no Eso va a depender De como lo vayamos Manejando Eh Estoy pensando Que en vez de Ajax Vamos a utilizar De una vez Bueno vamos a poner Aquí los dos Vamos a poner Websockets Ajá La verdad Es que es muy Versátil Y si vamos a estar Utilizando Si vamos a crear Plataformas Con Este Si vamos a utilizar Plataformas Que tengan Varios componentes Al mismo tiempo Dentro de una misma Página Los websockets Son muy útiles Y muy versátiles Entonces Eh Yo creo que Lo vamos a dejar Aquí Eh Igual Eh Lo hacemos Todo a través De websockets En vez de utilizar Ajax No lo se todavía Vamos a ver Entonces Como web Vamos a utilizar Vamos a poner Aquí una pequeña Descripción Eh Sistema de sincronización Que permite Comunicación Entre Entornos de ejecución En tiempo real En múltiples dispositivos Esto es importante Porque Eh Dado que Tenscarte y poca Va a estar Enfocado A Verse distinto En Diferentes partes Si utilizamos Websockets En vez de Ajax Eh Podemos Podemos crear Un sistema Que nos Lleve A Vaya Hacer además Multiplataforma O sea Un componente Puede tener Varias Este Varias formas De verlo Eh Vamos Vamos a tener Un componente Que actúa Diferente De acuerdo Con el entorno Si se está ejecutando En web Si se está ejecutando En escritorio Se está ejecutando En En un teléfono Entonces No se trata de Plataformas Se trata directamente Del componente El que está actuando De forma distinta Entonces Ya el framework Eh Que se maneje De manera local Lo que va a hacer Es llamar al componente Y es el componente El que va a dar Nos va a dar la compatibilidad Con los distintos dispositivos Ok Y de esa manera Este De esa manera Vamos a poder garantizar Que no importa El tipo de aparatos Que nos vengan Nosotros podemos Extender Nuestros componentes Que ya utilizamos Bueno Que ya teníamos preparados Para abrazar Nuevas plataformas Eh Básicamente Algo como Lo que hace Java Que Cuando Que Tiene Tiene una máquina Virtual Y esa Y esa máquina Virtual Este Vaya Crean una máquina Virtual Para cada una De las plataformas Los programas Se compilan En pseudo código Y se ejecutan En cada una De las máquinas Virtuales Como si estuvieran Dentro del mismo Entorno Es decir La máquina Virtual Absorbe Las diferencias De Las diferencias De hardware Y entrega Y entrega Un entorno De ejecución Unif Este Homologado A todos A todos Este A todos Los programas Aquí en este caso Eh Lo que haríamos Sería En vez En vez De crear Una máquina Virtual Vamos a hacer Que los componentes Se Sean multifacéticos Y que El framework Que El framework Sea El que Puede llamar A los componentes Y los componentes Simplemente se acomoden Y cambien de forma De acuerdo a la situación En la que se encuentran Ok Entonces Eh Ahorita vamos a dejar Hasta aquí Este documento Y vamos a aprovechar Para probar Que nos está funcionando Correctamente El JIT Entonces Vamos a ver Tenemos JIT STATUS Correcto Eh Vamos a Agregar Todo aquí Ok Un JIT JIT STATUS Aquí está nuestro Whitebook Que está Agregado Vamos a hacer Un commit Vamos a ponerle Como mensaje Inclusión De Whitebook Ok Y vamos a hacer Un push JIT Push Vamos a Alterar tantito Nuestro Editor JIT Ok Ok Entonces Aquí vamos a ponerle Que Vamos a Estar entregando Con el usuario JIT Para que No nos esté pidiendo El usuario Ok Vamos a dejarlo Aquí vamos a ponerle T no me acuerdo como era la configuración cual tengo ahí, tengo el de discos el de discos fue un proyecto que hice aquí en Github una prueba para una entrevista de trabajo que me iban a hacer así que vamos a ver la configuración porque sinceramente no me acuerdo la configuración se guarda dentro de la carpeta .gith dentro de un archivo que se llama config ok, entonces perfecto la url debe de quedar así entonces debe de quedar como git.github.com dos puntos mi nombre de usuario, diagonal y el nombre del proyecto ok así dos puntos nombre de usuario diagonal nombre del proyecto punto git vamos a ver si es así creo que si entonces vamos a intentar de no hacer el git push como ya está agregada mi mi key de csh a github me permite subirlo sin pedirme usuario ni contraseña ya estamos aquí ahora si nos vamos acá a github vamos a entrar de nuevo el código aquí tenemos ya nuestra carpeta docs y tenemos nuestro whitebook que como lo escribimos en formato md este en markdown se ve bonito vamos a dar una pequeña aclaración sobre lo que es el markdown el markdown es un archivo de solo texto vamos a abrirlo con un editor de textos que lleva una sintaxis muy muy simple por ejemplo gato dos gatos tres gatos nos permite crear los distintos niveles de título con este con asteriscos ponemos las cosas en negrita o sea es un archivo de texto común y corriente con una pequeña sintaxis que yo use tipora para simplemente hacer hacer más este hacer que se fuera un poquito más bonito que tuviera cuestiones gráficas y como no es un archivo compilado es muy sencillo llevar el control a través de git sobre este tipo de documentos entonces ya tenemos esto aquí ok entonces tenemos nuestro whitebook ahora lo que sigue es esto que hemos estado hablando esto que hemos estado hablando acerca de los websockets vamos a crear una este vamos a vamos a ponerlo en papel voy a utilizar dia dia es un pequeño diagramador que nos va a permitir plantear gráficamente estas ideas ok entonces vamos a meter vamos a ver primero como va a funcionar un componente entonces el componente primero va a contar con un medio de almacenamiento que es la base de datos ok la base de datos pues va se va a encontrar almacenada un servicio seguro puede tener replicación en fin no nos interesa exactamente como va a estar construida la arquitectura de este lado podemos tenerle nube podemos tenerle un servidor simple en fin podemos hacerlo puede tener muchas muchas formas lo único que vamos a necesitar es un motor es un motor SQL al cual al cual conectarnos ahora de este lado que anda con nuestro internet en fin de este lado vamos a tener una capa de acceso a base de datos ok esta capa de acceso este vamos a ponerle un poquito de texto a esto esta capa de acceso de base de datos nos va a dar la capacidad de este nos va a permitir mantener la seguridad entre este la seguridad de acceso a la base de datos es decir vamos aquí a simplificar todo lo que es la construcción de queries y vamos a vigilar que no nos vayan a meter inyecciones SQL ni ningún tipo de ataque directamente sobre sobre ninguno de nuestros componentes entonces la capa de base de datos va a formar parte de nuestro componente yo creo que lo vamos a incluir a través de Composer esta capa entonces vamos a utilizar librerías una librería específica para tener acceso a nuestra a nuestra base de datos me gusta más del lado derecho ok ahora sobre sobre el acceso a la capa a la capa de base de datos vamos a tener aquí un entorno de ejecución de backend ok entonces vamos a ponerla aquí nuestra capa de backend nos va a proporcionar bueno es lo que vamos a programar en PHP que nos va a proporcionar el acceso a la base de datos la abstracción en MVC ya saben controladores modelos vistas etc ok entonces este va a actuar como este una capa de una capa de abstracción de datos funciones funciones para ejecución y todo lo que necesitemos para poder interactuar con nuestra capa de base de datos sin necesidad de perdernos en lo que son nombres de tablas nombres de campos etc o sea aquí lo que nos en nuestro backend lo que nos importa es nuestro este lo que nos importa son nuestros objetos como tal ok entonces esto nos va a simplificar muchísimo la vida ok sobre nuestro backend vamos a necesitar también una capa más que va a ser la interfaz la interfaz va a ser una API una API universal a la cual se van a conectar las distintas facetas de este las distintas facetas de nuestros componentes entonces vamos a colocar aquí una capa de API ok entonces nuestra capa de API es la que se va a contactar con nuestro backend va a recibir distintas las llamadas de los distintos este de las distintas facetas y las va a simplificar en una en una llamada estándar este en una llamada estándar que va a ser fácilmente interpretada por nuestro backend de manera que el backend no tiene la menor idea de donde de donde provienen las peticiones este de nada además va a mantener lo que es la seguridad de nuestros este va a mantener la seguridad de nuestro acceso al código este va a manejar todo lo que son el acceso a recursos los controles de usuario en fin todo lo que necesiten todo lo que necesitemos va a quedar abstraído aquí entonces nos va a simplificar mucho esta vida y aquí vamos a ir colocando ya nuestras facetas entonces como primera faceta vamos a utilizar otro símbolo archivo de transacción no entrada y salida necesitamos vamos a ponerlo como vamos a poner este de mostrar entonces aquí vamos a tener nuestras capas de nuestros visualizadores las distintas facetas, entonces aquí vamos a poner faceta web faceta de escritorio faceta click, vamos a meter también una capa de click faceta android por ejemplo faceta móvil en fin, cuantas facetas queremos darle estas se van a quedar aquí estas son las que van a cambiar de acuerdo con el de acuerdo con el entorno de ejecución con el que estamos trabajando y se van a comunicar directamente con nuestra API ok entonces esto va a ser vamos a poner esto aquí vamos a tener tantas facetas como dispositivos que queremos tener soportados como esto lo vamos a meter dentro de dentro de librerías componentes vamos a manejar archivos de transacción archivos de instalación con requerimientos que nos indiquen en que plataformas puede ser utilizado este componente y en que plataformas no y cada vez que queremos un componente sea utilizado sea utilizado en una nueva plataforma simplemente agregamos la faceta correspondiente de este lado es donde estamos centralizando todas las formas de ejecución estas capas nos van a permitir abstraer todo nuestro código en distintos niveles de complejidad y deben de hacer mucho más sencilla la vida y el desarrollo de todo nuestro proyecto ok entonces vamos a guardar este como este un componente estructura del componente muy bien vamos a poner un pequeño aquí aquí ahorita lo que estamos haciendo es simplemente ir planteando nuestras ideas qué es lo que es lo que queremos qué es lo que queremos lograr cuáles son los planes los planes con las formas que tenemos de conseguirlo cuáles son nuestras ideas generales posteriormente conforme vayamos desarrollando nuestras ideas van a ir cambiando vamos a ir pensando en nuevas en nuevas formas entonces vamos a estar regresando nuevamente estos documentos a rediseñar pero esto nos va a servir como una guía esto es muy importante para poder llevar un buen proyecto un buen control y no perdernos mientras estamos desarrollando así que así que ya tenemos aquí nuestra estructura de componente ok vamos a compartirlo de una vez en github ajá vamos a añadirlo ajá vamos a hacer un commit git y vamos a hacer el push ok entonces si alguien lo quiere ver ya está en nuestro github ok correcto correcto ahora eh bueno ya tenemos esto este este orden ya no lo vamos a trabajar ya tenemos un pequeño de gramita de como queremos el componente ahora vamos a hacer un documento de memoria técnica ok el documento de memoria técnica este básicamente resume las tecnologías ideas y este protocolos que vamos a estar utilizando entonces nos sirve para recordar algunas cosas y este es el documento que más va a ir cambiando conforme vayamos haciendo nuestro desarrollo entonces vamos a empezar memoria técnica muy bien entonces entonces con nuestra memoria técnica vamos a colocar aquí primero eh estructura básica de componente todo lo que hemos estado hablando ahorita vamos a ponerlo aquí vamos a apoyarnos un poquito en nuestro diagrama que hicimos lo voy a exportar un momento a jpg para poderlo visualizar y acordarme de todo lo que dije ok ok entonces aquí tenemos nuestra memoria técnica entonces vamos a definir aquí todo lo que acabamos de decir mientras creamos este dibujito ok el componente se divide en una dos tres cuatro cinco cinco capas capas de complejidad ok de estas capas de complejidad este te abstain y tres y simplificando y simplificando el código fuente para permitir la simplicidad de para permitir simplificar el desarrollo y aumentar su versatilidad y seguridad y seguridad ok entonces vamos a mencionar cada una de ellas base de datos los datos almacen almacena y protege la coherencia de datos contiene también procedimiento procedimientos almacenados procedimientos almacenados van a formar parte también de nuestro proyecto es parte del lenguaje que vamos a utilizar de hecho de hecho yo creo que lo vamos a agregar a este documento whitebook que permite que permite creación de procedimientos almacenados y nos regresamos a la redacción de esta cosa muy bien entonces almacena y protege la coherencia de datos contiene también procedimientos almacenados que nos dejarán que nos permitirán vigilar procedimientos de alto riesgo ahora aquí vamos a vamos a especificar los procedimientos almacenados vamos a ponerlo aquí abajo los procedimientos se usarán solamente para este funciones que no funciones fijas que no mutaran durante la vida del componente eso es muy importante un procedimiento almacenado no es tan fácil de cambiar cambiar un procedimiento almacenado implica cambiar estructuras de datos implica cambiar funcionamientos en fin implica muchas cosas entonces es muy importante que si vamos a meter cosas a procedimientos almacenados estemos seguros de que en el futuro cuando vayamos a hacer actualizaciones de nuestro componente estos procedimientos no cambian entonces si hay algo que no estamos 100% seguros que va a ser utilizado para siempre este no debemos meterlo como un procedimiento almacenado ok o que requieran un mayor nivel de solidez este este igualmente va a haber cosas que si necesiten ser muy sólidas muy seguras esas cosas las vamos a meter como procedimientos ok ya iremos decidiendo decidiendo cuando una función la escalamos al procedimiento o cuando la mantenemos como este como una función en alguna de las otras capas ok nuestro siguiente nuestro siguiente es Fortavice Layer ok este construye queries para comunicarse con la base de datos y vigila y vigila la seguridad de la nos falta aquí una G la seguridad de la ejecución de sentencias ok entonces esta capa de base de datos va a ser muy importante para la seguridad porque es la que nos es la última capa de protección antes de permitir una inyección SQL ok entonces es ya saben una inyección SQL nos puede llevar al robo de datos el robo completo de la de la plataforma entonces es importante que quede esta esta capa de base de datos aquí ok backend ok entonces backend va a abstraer los modelos de datos en objetos y controladores para simplificar el desarrollo es decir cada uno de los objetos con los que va a estar interactuando nuestro componente va a ser este abstraído en un modelo que eh va a resumir funciones propiedades todo de manera que no necesitamos estar este estar estar pendientes de cómo está estructurada nuestra base de datos nosotros cuando estemos desarrollando dentro del backend lo que nos importa es el es el modelo no nos importa la base de datos ok api controla el acceso a recursos y procedimientos y homologa las peticiones de las diversas facetas de las ok entonces nuestra api va a hacer es lo que va a hacer va a este va a mantener la comunicación con las facetas que eh va a necesitar distintas formas de comunicación de acuerdo con la faceta que está presentando lo va a homologar y va a enviar una petición estandarizada al backend el cual ni siquiera va a tener idea de que está trabajando con una faceta con una faceta ok y vamos a poner aquí facetas ok aquí van a hacer aquí van a hacer aplicaciones específicas construidas construidas en un entorno determinado que interactúa directamente con el usuario ok 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 estas estas este esto es lo que acabamos de colocar en nuestro en nuestro diagrama de componente y vamos a hablar ahorita aquí este lo vamos a dejar vamos a después a llenarlo de más cosas esto vamos a abrirlo con típora un momento después lo vamos a estar llenando con más cosas para este ir llevando ir llevando los datos sobre las tecnologías que vamos a utilizar este y cada uno de los aspectos que vamos a ir tomando este es lo que vamos a estar cambiando constantemente este y vamos a estar vamos a estar escribiendo una y otra y otra y otra vez ok entonces vamos a darle a king esto lo vamos a colocar como una lista de viñetas vamos a ponerlo en negrita y vamos a subirlo a github ok esta vamos a darle un nivel más ok esta vamos a darle un nivel más ok esta vamos a darle un nivel más ok de este proyecto de este proyecto ok entonces si alguien tiene alguna idea puede este puede hacerla llegar directamente o si tienen alguna este si quieren pueden hacer un este un pull request directamente al proyecto y ya lo evaluamos para meterlo todo todo lo referente a este proyecto va a ser transmitido en vivo todo va a estar este en el github y vaya no se va a hacer nada por fuera de estos videos entonces vamos a estar transmitiendo absolutamente todo el desarrollo desde ahorita que estamos haciendo la planeación que estamos empezando con una carpeta vacía vamos a estar llenando todo esto durante los ratos libres en los fines de semana principalmente o cuando esté aburrido o me hayan cancelado me hayan cancelado la cita y esté demasiado decepcionado como por enfrentarme a la vida y quiero encerrarme en la computadora a programar ok entonces vamos a vamos a estar trabajando con todo esto durante un rato y este bueno posteriormente vamos a hacer las este las aniciones saluden a mi madre hola quien es estoy este haciendo unos videos sobre programación entonces saluda a la cámara porque está saliendo en vivo ah se va a romper la cámara oye se les tiró el agua anoche a ustedes verdad dejaron el baño abierto y se aparecieron los tíneos no pero yo lo acabo de arreglar ya lo arreglaste si un día un día hacemos transmisiones sobre como arreglar baños ok luego nos vemos bye ahora voy al mercado si madre bien ya conocieron a mi madre ok entonces ahorita aquí vamos a detener esta transmisión este porque ya hay que bañarse para salir un rato a la calle y después vamos a continuar con el desarrollo de este proyecto ya saben pueden pueden entrar al github pueden voy a subir este grabaciones de de todo este desarrollo y todo el desarrollo lo vamos a ir haciendo sobre videos vamos a pasar yo creo que otras dos sesiones más en planeación antes de empezar a meternos a código vamos a hacer algo vamos a pasar por pruebas de concepto vamos a pasar este por toda la etapa de desarrollo testing y vamos a vamos a hacer este un proyecto un proyecto de desarrollo vamos a hacer un ERP basado en este sistema de descatlipoca que estamos desarrollando para probar que funcione una vez que tengamos ese ERP funcionando pues vamos a ver que otra cosa vamos este eh que otra cosa vamos colocando para poder este eh para poder probar la versatilidad e ir adaptando este sistema eh si quieren contribuir aquí esta el github si quieren este comentar ahí esta el github también esta el chat eh y vamos a vamos a irle dando para adelante posiblemente yo creo que este proyecto nos va a dar para un año entero de estar desarrollando estar aprendiendo estar probando y estar creando cosas nuevas ok entonces aquí paramos la revisión y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos